Con la intención de prevenir un déficit inminente en el presupuesto operativo anual, la directiva de la agencia de transporte RTD aprobó un plan de 5 años que exige un recorte en las rutas y un aumento del 10% en las tarifas de servicio. El nuevo plan, el cual entraría en efecto el próximo 1 de enero, ahorraría un total de 12 millones de dólares anuales a la agencia en el transcurso de 5 años. Los directivos aún esperan determinar cuáles serán las rutas que se verían afectadas por el incremento de tarifas y también las que serán eliminadas.